Bueno chicos, vamos a comenzar. Uy, qué nervios. Quitar esas caras de miedo, que aquí no sirven para nada. Mirad, lo importante es que al final os habéis puesto guapos. Muy guapos, por cierto. Y habéis salido a la calle como unos valientes. Eso ya es una victoria. Ahora, lo principal es que estéis tranquilos. Porque aquí hemos venido a hacer amigos, a conocernos, a conectar. Os voy a dar un consejo. Porque sí, porque me caéis bien. Lo único que necesitas para gustar es ser tú mismo. Que para gustos hicieron los colores. Si no sabéis cómo comenzar, usad la lista de preguntas que os hemos mandado. Como por ejemplo, ¿besar es engañar? O esta que me encanta a mí que es, cuando te miras en espejo por las mañanas. ¿Qué te dices? Pues, como veis, es muy fácil. Se trata de romper el hielo, de interesarse por el otro. Ah, os pedís una copa que está incluida. ¿Y la segunda? No, la segunda no, ni la tercera. ¿Y tú no participas? No. ¡Qué lástima! Ya, yo no participo. Eso sí, lo más importante es que no le deis ni vuestro nombre real, ni mucho menos vuestro número de teléfono a nadie. Lo voy a repetir. A, na, ti, e. Dais vuestro nick y punto. Hacedme caso que todos somos gente fenomenal, bla, 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 pero mejor así. Sonia, ¿me dejas que me vaya? Ana, por favor. Eres mi amiga, ¿no? Te necesito. Hazlo por mí. Ahora, cuando yo dé la señal, todos ocupáis vuestros puestos. Si dem IPSC. Gracias.